hola y bienvenidos a todos al canal llena tus bolsillos y en este vídeo voy a enseñaros un nuevo comprobante de pago en la plataforma faucet dogecoins for free en la que bueno como podéis ver es una plataforma que sigue pagando sigue funcionando y además os voy a explicar una forma para conseguir bastantes dogecoins al día a través de esta plataforma pues como veis dogecoins for free es una página faucet donde vamos a ganar únicamente dogecoins y en la que vamos a poder tener la posibilidad de ganar hasta 12 dogecoins diarios el pago lo enseño aquí ha sido a través de coin payments que es la wallet que yo utilizo para cobrar de dogecoins for free han sido 113 con 60 y el cobro de la comisión han sido de 4 dogecoins puede pagar a través de una plataforma o wallet que tú vosotros queráis pero además si os lo hacéis a través de faucet cap las comisiones son prácticamente nulas se bajan bastante así que tenéis las dos opciones faucet hub o cualquier otra cualquier otro tenéis la posibilidad de faucet hub o bien cualquier otro monedero que vosotros utilicéis y que consideréis el apropiado como veis la página que sigue pagando y voy a entrar a la página aquí estamos voy a enseñar las dos o las tres secciones que hay que tener en cuenta la primera de ellas es la aquí en faucet dogecoin faucet que es el grifo normal que cada 15 minutos vamos a poder reclamar una cantidad de dogecoins es una tirada de dados en la cual dependiendo el número que nos salga vamos a ganar mayor o menor cantidad aquí simplemente resolver el captcha de seleccionar la la imagen que nos escribe aquí arrastrar esto sin soltar hasta la derecha ahí soltamos y cerramos esto y nos dice que nos ha salido este número y hemos ganado esta cantidad y el tenemos aquí encontrar que cuando llegue a cero vamos a poder volver a reclamar luego la siguiente que es la más interesante de todas bonus faucet cada 24 horas tenemos 120 reclamos en esta página en cada reclamo son 0,28 doges y no hay tiempo de espera entre reclamos si hacéis la suma puede que salga no sé exactamente pero más de 12 dogecoins seguro son simplemente vamos a hacer uno para que veáis cómo se completan son muy sencillos seleccionamos la imagen arrastramos igual nos sale un mensaje de que está correcto el esto y nos envía a un acortador en ese acortador lo que va a tener que hacer es resolver un captcha y además espera unos segundos que pueden ser 10 12 segundos máximo y además cuando nosotros lo completemos automáticamente se agrega ese 0,28 dogecoins instantáneamente vamos a poder hacer el siguiente reclamo así hasta completar los 120 y cuando pase las 24 horas se van a resetear y vamos a tener disponibles de nuevo esos 120 reclamos cerramos aquí y en este captcha lo que tenemos que hacer es a ver si me deja escribir este texto 15 segundos esperamos a que se complete la cuenta atrás le damos a skip add pueden salir a veces diferentes acortadores no siempre el mismo y aquí nos dice que automáticamente se nos ha agregado este saldo si bajamos aquí nos permite hacer el siguiente y hemos bajado aquí una y tendremos 118 así que yo recomiendo si os gustan los dogecoins y trabajáis páginas de banal dogecoins esta página es bastante recomendable como veis tiene este apartado que se le puede sacar bastante jugo a la plataforma y luego tenemos la sección de rifas que es rifas diarias y rifas a la hora yo recomiendo las a la semana donde cada reclama que hacemos nos nos regalan no sé si uno o dos tickets además de que podemos comprarlos pero bueno pues de aquí podemos utilizarlos y gastarlos ahora mismo tendría 1024 no suelo utilizar mucho este apartado pero bueno pues acumular como yo pues ya que ir acumulando muchos 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 y probar suerte simplemente aquí los cambiamos le damos a enviar y aquí nos diría el tiempo que queda para finalizar el el sorteo y bueno podemos ganar desde 14 dogecoins para el décimo premio hasta el primero que son 7673 merece la pena merece porque esto lo ganamos gratis y podemos utilizarlo a nuestro favor y ya está estos son los tres apartados importantes de la plataforma y como veis página que sigue apagando que os recomiendo es una página de dogecoin que me gusta bastante y que podéis aprovechar como os he dicho en el apartado de bonus faucet así que ya me despido desde aquí espero que os haya servido de ayuda cualquier duda comentario sugerencia me la podéis dejar abajo y nos vamos viendo a quien tiene a tus bolsillos en siguientes vídeos adiós